Lo hemos dicho muchas veces, el verano para turismo acaba después del Puente del Pilar. Es decir, que esto no es temporada baja. Los meses de septiembre y octubre suelen ser muy buenos meses. Muy buenos. Tenía los datos de agosto, con diferencias lógicamente entre centros, pero la noticia es que la tónica se mantiene, con lo cual afortunadamente hemos salido del pico hacia abajo que supuso la crisis. Y luego hay centros que siguen su vida imparable como Machado. La moneda ha subido un poquito. ¡Gracias!